Cava Tour espectacular Temperatura normal Temperatura normal Temperatura normal Temperatura normal Temperatura normal Cava Tour, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Camila Flores. Cualquier duda o consulta estoy a disposición. Que disfruten del paseo. Gracias. ¡Gracias! 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 Yo quiero viajar por mi país y descubrir bien de raíz de donde vengo, lo que soy y lo que tengo Buscar entre historias y paisajes que me vaya dando el viaje, mil motivos para cantar lo que vivo Vamos de viaje a algún pueblo, abraza tu tierra, tu país, abraza tu raza, tu raíz Abraza bien fuerte al Paraguay, y a mi a Paraguay, te Mieroica y bella nación, a mi aceretame, a mi tierra esta canción Y a mi a Paraguay, te A mi gente esta canción, a mi aceretame, mi eroica y bella nación En este lugar, el río Paraná concentra toda la vida en el mundo Toda la fuerza de sus aguas Aquí el río es una frontera que no divide, une a dos pueblos hermanos Es en este mismo lugar, en donde nace la energía que impulsa un desarrollo sostenible Cuentan que aquí, el poderoso caudal del río Paraná producía un peculiar sonido al rozar las piedras Y por eso, los ancestrales guaraníes le dieron el nombre que significa Piedra que suena Esto es Itaipú Binacional En el año 1973, Paraguay y Brasil firmaron el Tratado de Itaipú Un documento singular que daba origen a una entidad única Y así, en 1974, nacía la entidad binacional Itaipú A más de 40 años de su creación, Itaipú Binacional permanece hasta hoy como un símbolo de la confraternidad entre dos naciones Una obra asombrosa de la ingeniería contemporánea Y una muestra elocuente de lo que puede lograr la capacidad y creatividad del ser humano En armonía con la fuerza de la naturaleza Itaipú hoy genera mucho más que energía eléctrica Itaipú es sinónimo de preservación del medio ambiente Es investigación Es desarrollo sostenible Es compromiso social Y es El lugar donde nace la energía que mueve al Paraguay Bienvenidos a Itaipú Binacional Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Huerta ¡Gracias! ¡Cajá! vengan acá en Granja Akaraupotu de la mano de Cava Tours Turismo está hermoso el lugar, tiene piscina, está al lago, pueden acampar, genial le van a pasar súper bien, vengan todos a conocer este lugar cuando voy yo por mi pueblo, que me dibujan sus paisajes, sentimientos de una nación que no sea chica, que te recibe con la sopa y con la chica patria de héroes y caballeros, que al celular siempre se quitan el sombrero que al despertar van rumbo al alba, con esperanza porque el sueño no descansa orgullosos de decir, soy de raza guaraní esta es mi tierra, este es mi canto, es la alegría de sentir que tengo tanto no me alcanza el mundo entero, para cambiarte yo soy parte de este suelo patria de héroes y caballeros, que al saludar siempre se quitan el sombrero que al despertar van rumbo al alba, con esperanza porque el sueño no descansa orgullosos de decir, soy de raza guaraní esta es mi tierra, este es mi canto, es la alegría de sentir que tengo tanto que no me alcanza el mundo entero, para cambiarte yo soy parte de este suelo esta es mi tierra, este es mi canto, es la alegría de sentir que tengo tanto que no me alcanza el mundo entero, para cambiarte yo soy parte de este suelo viajando, yo por mi pueblo, y dibujar sus paisajes, sentir que tengo tanto ¡Ya! ¡San libres! ¡Aplausos! 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 Ismana, ¿te querés casar conmigo? Sí, acepto No, 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 no No, 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 no No, 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 no